Este es un video de tutorial en el que les vamos a explicar un poco cómo funciona la plataforma Crowdmap, sobre todo en relación a unidad didáctica que desenvolve o arquitecturas en fronteras en colaboración con un hábitat social, derecho a un hábitat. Primero de nada, debes acceder a la propia plataforma, para ello buscades crowdmap.com y accedes a página de crowdmap, si no aparece directamente en un idioma que aparece aquí, en español, podes escollelo, directamente donde aparece por defecto en inglés, escolledes o español, y después, a partir de aquí, tenes que crear una cuenta propia, para crear una cuenta propia, o darlle a login, y si no tenemos una cuenta creada con un correo electrónico o unha contra sinal, pues llegamos a crear una cuenta. Para crear una cuenta es bastante sencillo, lo único que tenemos que cubrir es un nome, un nome de usuario, un correo electrónico y unha contra sinal, que nos servirá para poder acceder nas vindeiras ocasión. Entonces, si ya tenemos una cuenta creada, nos loguearemos únicamente. En este caso, si ya tenemos una cuenta creada de arquitecturas en fronteras, que utilizamos para hacer a unidad didáctica, y poder seguir desenvolvendo con la propia plataforma o seguimiento dos diferentes proyectos que se hicieron, e en este momento ya estamos logueados. En este caso, me parecía todavía de crear a cuenta, pero nos atemos. Una vez que estemos logueados, que estemos dentro da propia plataforma, nos aparecen unha serie de entradas, que son as últimas entradas que temos nos, ou os últimos mapas nos que fizemos, unha ligazón a mapas creados, es decir, que mapas están creados, se queredes atopar os mapas de Dereito a un Habitat, é bastante fácil, aquí en Tendearquitecturas en Fronteras, os temos creados por nos ou colaboramos, entonces é moi fácil, buscando Dereito a Habitat, podes atopar moitos dos mapas que se fixeron en diferentes institutos de la contorna, con moita información diversa. Buscades en Explorar, buscando con palabras clave, Dereito a Habitat, podes atopar do CPI de Kuntis, do Ramón Benéndez Pidal, de IASA Guiar, do IES Gregorio Fernández, bueno, diferentes mapas colaborativos que poden servir como de referencia para utilizar os do vosso centro. Se estades comenzando todavía con él, incluso vedes que hai moitos usuarios acreados. Se queredes crear un mapa novo, ou iniciale, creades o vosso usuario, ou nomeades con esta característica, Dereito a Habitat, para que seja fácil atopar tanto por Arquitecturas en Fronteras como por outros institutos que estén trabalhando sobre a temática, e para crealo únicamente tenemos que seleccionar neste apartado Crear mapa. seleccionaremos Crear mapa, e ponemos o nome, Dereito a Habitat, IES, e o que seja? e ponemos a página web que vai estar o noso mapa, que podemos editar respecto ao nome do mapa. unha vez que creamos o mapa, podemos engadir a persoa, se os alumnos teñen creado a sua conta en Crowdmap, podemos engadirlos, e senón podemos engadirlos posteriormente. aquí podemos especificar se queremos que se autopublicen todos os posts, ou queremos que os posts estén moderados, en principio podriase autopublicar, e poderíamos moderar posteriormente. vou poñera un nome de prova, e despois o editaréi. unha vez que temos creado o mapa de prova, e aquí poderemos editar o nome, podemos editar incluso a descripción, explicando un pouquinho o traballo que estamos a desenvolver, e demais. podemos especificar un icono de mapa, 200x200 pixeles, e un banner que aparecerá na parte de arriba. pois moitas veces son máis cómodo, e que pode aparecer unha imase do centro no que estamos a desenvolver o propio mapa. e unha serie de tags, ou etiquetas, que na propia unidade didáctica aparecen como para poñarse un toco croma, para que se xa máis fácil de atoparlas, e demais. aquí aparecerían outra vez os colaboradores, que poderemos engadir, se queremos que os posts se autopublicen ou requieren aprobación. e despois tamén, se queremos que se agrupen, cando se vayan clicando no mapa base. e aquí especificaríamos un pouco cal é o mapa base que vamos a utilizar, poderemos usar o satélite, que vai ser o máis cómodo. neste caso, unha vez que temos todo seleccionado, le damos a feito, e empezaríamos a crear os posts. para crear os posts, o creamos directamente dende unha única conta, dende o centro. a hora de crear un post, é darlle a crear posts. en el, o primero que faremos é escribir un pouco unha descripción. nesa descripción hai unha serie de puntos para tratar na propia unidade didáctica que intenta especificar, pois, onde está sacada a foto, en que situación, día, hora, que a persoa que sacou a foto lle gusta, por que lle gusta, por que non lle gusta. e despois, o paso máis importante é engadir a fotografía. para engadir a fotografía, aquí o abaixo hai un icono, que é unha cámara de fotos, seleccionamos o icono, e buscamos a fotografía onde a teñamos, e damos a subir. despois, o paso seguinte é darlle a ubicar no propio mapa, que é este puntinho de aquí, vale? se nos lle vamos a ubicar no mapa, aparece o mapa mundi, tal cual. e o que vamos a facer é, podemos buscar directamente por países en este caso, está buscando en Francia. cando nos vamos acercando, van aparecendo aquí lugares, e se nos acercamos máis, van aparecendo incluso máis lugares. nos acercamos, seleccionamos o lugar da coruña, podríamos seleccionar calquira outro, se o lugar non aparecería aquí, se non aparece, se non vos vale este, engadiríamos aquí abaixo, non vemos o lugar no que estamos buscando. e damos a engadir un novo lugar, e o que facemos é mover o puntinho que marcamos. se non vemos que escollemos a playa de astegueiro, e ponemos o nome, para que alguén se abusa posteriormente teña ese nome ahí, e damos a decidir, a feito. o seguinte icono, o primeiro para engadir a imaxen, o segundo para engadir a localización, o terceiro significa para poñer en que mapa o engadimos. non nos acaso, temos moitos mapas, engadiríamos o que acabamos de crear, que é un mapa de prova. ui vale, a salir sem querer, queréis que volveremos a puñar la ubicación. vamos a buscar a ver si é a topo. en este caso aunque no aparece el pin según si os fijáis están cambiando la coordenada a baixo vamos a seleccionar que está ahí entonces o siguiente únicamente darle a publicar una vez que teníamos a fotografía engadida cotik, a ubicación engadida cotik e o mapa también seleccionado este botón es para acceses a público o privado o lógico, si acceses a público o para que o resto de compañeros también lo puedan ver e llegamos a publicar en teoría está subiendo tenemos aquí a emase en subida en teoría no engadimos ninguna emase por eso no se ve en o caso de que se sea necesario aprobación dos diferentes pods dos diferentes pods ou diferentes entradas o que facemos a persoa que administra tendrá aquí en pendentes que ir aceptando as diferentes imases as diferentes ubicacións se vos fijáis una vez que está creado o post o incluso que aparezan todos os que queramos crear hay aquí un botón que pone expandir mapa este botón expandir mapa que nos permite ver cuando nos acerquemos cun puntiño onde está ubicado o post correspondente en este punto en este caso como solo creamos nos o punto aparece creado ahí a mastegueiro como explicamos e o calcarlle o propio post aparece a persoa que o creou e poco texto e imase se engadira incluso se permite darlle a me gusta ese post ou compartilo incluso podemos borrarlo a persoa administradora pode borrar o post correspondente en este caso vamos a borrar porque en teoría era un post de prova ben se queredes ver un poquinho outros mapas que xa están en funcionamento como decíamos antes vamos a buscarlos vamos a poner dereito habitat estamos buscando post entonces non se haría tenemos que buscar mapas vamos a mapas y en palabras clave e vamos a coger por ejemplo o do IES Aguiar de 2017 que ten 21 colaboracións ou este outro de Alfonso X X de Cambre que ten 89 xa vos fixades o IES Francisco Aguiar o que ten subido por cada un dos rapaces con o nome da persoa que os sube unha pequena descripción e a fotografía subida os propios rapaces os apoden subir xe o mapa e público como anónimo por eso aparece aquí subido como anónimo ou poden crear unha propia conta que utilicen para subilas xa des aparecen diferentes fotografías reflexionando sobre o seu entorno e demais xa agora nos llegamos a expandir mapa xa vos fixades aquí aparecen uns puntiños de donde están ubicadas esas fotografías xa vos fixades por exemplo ahí vi aquí ubicada nunha mar que aparece un exemplo dun edificio en realidad esta fotografía seguramente que este mal ubicada porque aparece nun medio do mar vamos a seguir avanzando para ver as ubicacións aquí hai outra fotografía vamos a ver se se corresponde con lugar é unha fotografía de Portugal así que podría ser xusto máis ou menos por esa zona ainda que parece que xa está dando a fronteira e xa seguimos subindo nos acercamos todavía máis podemos atopar como diferentes grupos de fotografías nos diferentes lugares tarda unha vez un poquinho en cargar as diferentes fotografías ou diferentes diferentes posts non termina de cargar vamos a ir atrás vamos a cargar outra vez o mapa e aquí aparecerían pues outra vez todos os posts que aparecen na vez as fotografías e demais e coas descripción por exemplo o do IES Afonso X X de Cambre podemos ver as diferentes fotografías que se subiron o reflexión e se llevamos a expandir o mapa vemos que hai fotografías subidas de Estados Unidos fotografías también de Rusia en teoría pero unha vez a propia plataforma queda un poco atascada e non termina de cargar entonces bueno a veces hai que refrescar aquí aparece un polideportivo que debería ser en Cambre e aparece mal ubicado en Thailán entonces bueno ata aquí o vídeo tutorial que explica un poco como utilizar a plataforma caromap con unidade de dereito hábitat que al que irá dúbida ou tema podes preguntarnos a arquitecturas en fronteiras a través do correo electrónico ou ver un poquinho como están usando outros centros educativos a propia unidade didáctica e a propia plataforma do crowdmap